Bueno, nada más para anunciarles que sí vamos a transmitir Ya puse aquí la transmisión En unos dos minutitos empiezo Quiero nada más checar que todo esté funcionando bien Aquí por ejemplo vamos a meternos al estudio virtual Checar que todo esté funcionando Entonces en unos dos, tres minutitos empezamos Los voy a dejar aquí con esta pantalla en lo que configuro todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y parece que ya estamos aquí al aire Les pido una disculpa, hoy hubo casi así una posibilidad de que no hiciéramos el stream Pero sí se pudo Bueno, fue un día interesante de esas cosas que al principio el día estaba muy tranquilo Y surgieron varias cosas Entonces sí quiero hacer hoy un, sí quiero hacer el stream obviamente Y quiero hablar sobre algunas cosas de Logic Si están por ahí conectados mandan algún comentario por favor para saber quiénes andan conectados Y de las cosas que me gustaría hablar hoy tal vez es sobre el drummer Esa es una posibilidad O hablar un poquito sobre el ultra beat que es un secuenciador dentro de Logic con el que podemos hacer tanto beats y secuencias independientes Entonces lo someto a votación A mí me latiría más hablar del drummer como una posibilidad Entonces déjenme ver si puedo poner aquí el proyecto de Logic Voy a pasarme dentro de Logic Ahí estamos Entonces pues esta es la sesión que ya hemos estado viendo en los últimos días Voy a abrir un nuevo proyecto Completamente nuevo Eso es lo padre de Logic Podemos abrir más de un proyecto Y voy a abrir un proyecto desde un template No quiero cerrar el proyecto anterior Lo quiero tener abierto también Y aquí nos da la opción de escoger cuáles de estas cosas podemos hacer Entonces tenemos Songwriter, Music for Picture, Multitrack, Orquestral, Hip Hop, Electronic O un Empty Project Entonces pues voy a abrir un proyecto que no tenga gran cosa por el momento Y le damos Choose Ok, de nuevo me pregunta si quiero cerrar algún otro de los otros proyectos Le voy a decir que no Y es forzoso que elijas uno de los canales Y en este caso voy a elegir un canal de drummer Es muy probable que la sesión de hoy tarde o dure un poquito menos Pero pues bueno vamos a tratar por lo menos de ver lo esencial del drummer Ajá, entonces voy a abrir aquí mi acordeón Básicamente el drummer es como un instrumento virtual Que simula a un baterista y lo hace muy bien Por supuesto hay muchísimos programas que te pueden ayudar a simular un baterista Y tal vez digo si quiero poner las expectativas muy claras aquí Es muy fácil poner expectativas demasiado altas Y esto más bien yo lo quisiera pensar como una herramienta para hacer una maqueta de una batería Es muy complejo grabar una batería y grabarla bien Entonces si quieres hacer una maqueta esto es una herramienta con la que puedes hacerlo Y también es una herramienta con la que tal vez puedes bosquejar una idea para No sé, presentársela a una banda, a un grupo No se trata de ninguna forma de sustituir a un baterista Al contrario es más bien como complementar Y muchas veces yo digo esto Yo no toco batería Yo sé cómo suena una batería He grabado baterías varias veces Muchas veces he estado en estudios trabajando con bateristas Pero eso es muy diferente a saber cómo se toca una batería Entonces tal vez mi lógica de tocar ciertos instrumentos es muy diferente a alguien que sí toca la batería Y esto es una herramienta idónea para eso Muchas veces nos dedicamos a hacer programación de baterías con MIDI Y esto suena completamente diferente Entonces, ¿qué cosas son las elementales? Cuando abrimos un canal de Drummer Siempre Logic va a abrir ocho compases Y va a abrir un segmento de ocho compases que está aquí arriba Si le doy clic al segmento yo le puedo dar clic en este mini botoncito de Play Que tenemos aquí abajo Y con esto escuchamos al baterista virtual Déjenme checar que si estemos mandando audio Parece que sí Entonces ahí tenemos un baterista Este baterista se llama Kyle Está usando un kit que se llama SoCal Ajá Y fíjense que al final Cuando llegamos al finalito de este segmento Hace como un relleno Un fill Y pues eso vuelve a empezar Entonces siempre al final de cada segmento El baterista va a optar por hacer una especie de fill O de relleno Para empezar una nueva sección ¿Sale? Si pueden manden algún mensajito por ahí Se siente muy feo Que no escriban ¿No es cierto? Si mandan saludos Es padrísimo para también mencionarlos Y por default Entonces vas a crear un segmento de ocho compases Que lo podemos separar Lo podemos dividir Lo podemos convertir en dos Entonces por ejemplo Si la herramienta secundaria La convierto en la herramienta de tijera Y me voy más o menos por acá Pero aprieto command Con command hago una Estoy usando la herramienta secundaria Ahí puedo separar esto en dos Entonces ahora tengo dos segmentos Y hay que tener un poco de cuidado Porque si mi playhead O la reproducción está de este lado En realidad tengo seleccionado el segundo La segunda región Y esto que estoy moviendo aquí Afecta la región que está seleccionada Si quiero afectar la otra Tengo que seleccionarla Y con eso ya Todos los parámetros Cambian a esta parte ¿Cómo funciona el drummer? Pues bien Tenemos el Digamos que nuestra librería En donde aquí podemos seleccionar Cuál es el género Que queremos utilizar En este caso estoy en rock Y dentro de rock Tenemos a varios bateristas Aquí nos dice que Kyle Está influenciado por un rock moderno Pero cómodo Se siente cómodo con muchos géneros Y pues que toca beats de rock Naturales y versátiles Con una manera versátil de tocar Entonces pues bueno Eso es También tenemos a Logan A Anders A Max A Jesse A Ian Y demás En alternative Tenemos a diferentes Bateristas Está Maya Gavin Nicky En songwriter Tenemos otros Entonces dependiendo De lo que quieras empezar a hacer Pues podemos elegir Alguno de estos Bateristas Vamos a ir por ejemplo A songwriter Y voy a buscar Por aquí había No es cierto Era en alternativo Vamos a ver Cómo toca la batería Maya Entonces le doy click Y aquí me dice Voy a cambiar al baterista Le doy change drummer Esto tarda un ratito Y Tengo que mencionar Que aunque tengas Diferentes bateristas Cada baterista Usa un kit O una batería En específico Pero eso también Se puede cambiar Entonces aquí abajo Tenemos cuáles son Los kits Que está usando Este baterista En particular Como esto es más Alternativo Pues ahí tenemos Sonidos más Un poquito más Electrónicos Pero entonces vamos A jugar un poquito Con esta batería Y también veamos Que en el inspector Nos pone el drum machine Y luego un montón De otros instrumentos Sale Esta batería En particular Cuando veas Que aquí tiene Un simbolito Déjenme quitar el editor Cuando tienes un simbolito Un triangulito Quiere decir Que hay más componentes Y esto está bien padre Porque tenemos El bombo Separado del block Separado del snare Separado del clap Entonces cada una De estas cosas Es un instrumento Por separado Que luego se suma Como si fuera una batería Pero si tú quisieras Exportar esto En canales separados Se puede hacer Muy bien Entonces voy a abrir El editor Y básicamente El comportamiento De esto Y voy a activar El ciclo Con C Cycle Para usar Nada más Estos cuatro compases Si yo muevo Este puck A la izquierda Hago un arreglo Más simple Y si lo muevo A la derecha Es un arreglo Más complejo Si lo muevo Para abajo Hace un arreglo Mucho más Suave O bajo En volumen Intensidad dinámica Y si lo subo Es un arreglo Mucho más fuerte Entonces si lo vamos A poner aquí en medio Vamos a ver Más o menos Que arreglo hace Ok Déjenme checar algo Tengo gente conectada Pero Vamos a ver Si la transmisión Está en vivo Si hay alguien allá afuera Que me puede avisar Si todo se está Escuchando bien Por favor Estaría súper cool Mientras le voy a dar playback Ok Si yo le voy subiendo Al puck Para que suene Más fuerte Lo que hacemos es subir La intensidad del volumen También le puedo bajar Ok Entonces es un arreglo Mucho más Bajito En volumen Si me muevo A la izquierda Le quitamos complejidad Le quitamos complejidad Al arreglo Y si lo muevo A la derecha Le agregamos complejidad Entonces podemos hacer Algo muy complejo Pero en volumen O en dinámica Bajo O un poquito más Más hacia arriba Fíjense que al final De cada segmento Agrega Un relleno Y este relleno Se puede hacer Más complejo Subiéndole aquí Al fill O bajándole Que onda Jaime Gracias por el comentario Todo en orden Perfecto Entonces Ahí estamos Vamos a seguirlo Un ratito Esta sesión De hoy va a ser Mucho más sencilla Más tranquila Pero quiero explicar Algunas de las partes Del drummer Entonces Mucho de lo que vas a hacer Es con este puck Una de las cosas Que me encanta Del drummer Es justamente Eso que se puede Modificar bien fácil Y una de las cosas Que no me gusta Es que el baterista Hace lo que quiere Y muchas veces No estás controlando Exactamente las notas O los arreglos Que va a tocar Entonces Lo que sí podemos Controlar de alguna forma Son algunos Como presets Que tenemos aquí Del lado izquierdo Yo casi siempre Empiezo aquí en medio Y vamos a escuchar Algunos de los diferentes presets Este automáticamente Subió el puck Un poquito más para acá A ver que hace Dot Matrix Hot Pink Este es un arreglo Con cierta dinámica Pero no muy complejo Hoverboard Entonces también Muchas veces Conviene empezar A escuchar esto Y tratar de Buscar algún preset Con el cual Podemos trabajar Maximum Headroom Por el momento Me voy a quedar Con este Y fíjense que al final Como está haciendo El relleno ahí Si yo no quiero Ese relleno Le puedo bajar Al fill Para que esto Siga tocando Prácticamente Como si no pasara Nada después de eso No anticipa Nada nuevo Oyeron Ahí simplemente Se repite Arturo Vega Que onda Como estás Igualmente un abrazo Padrísimo Que te conectas Estoy aquí Explicando cosas Del drummer Cosas muy sencillas Pero para invitarlos A experimentar Un poquito Con esto Si le aumento Al fill A todo Hace cosas Bien locas En medio Y al final Ahí por ejemplo Ahí está Metiendo unos clavos Y empieza a anticipar Ese relleno Desde mucho ¿Sale? Entonces bueno Estos son algunos De los controles Que podemos trabajar En este caso Como es una batería Más electrónica Más alternativa Tenemos solo Estos controles Y podemos agregar Las claves O quitarlas Entonces lo que esté Iluminado de este lado Suena Y lo que apagas Deja de sonar Y en cada una Estas hileras Tienes dos O tres O cuatro O más Tipos de arreglos Con los que puedes probar Y puedes hacer Cambios Cada vez que le das click A una de estas cosas Cambia el arreglo Y se nota aquí arriba Ajá Entonces Ahí tenemos esto Y también abajo A la derecha Tenemos el botón De detalles En donde puedes agregarle La complejidad A cada uno De estos componentes Voy a darle stop Y voy a regresar Al drummer De rock El primero Que teníamos Kyle Nah Vámonos a uno Un poquito más agresivo Vámonos a Max Que es punk rock Y vamos a ver Cómo cambia Toda la dinámica De toda la Parte de esto Entonces Si cambiamos De baterista Esto ya es otro Otro kit Completamente Diferente Y de las cosas Que me encantan De este kit Es que cuando le das Por ejemplo Aquí podemos cambiar Directamente al Baterista Pero En este drum kit Que está aquí A la derecha Vamos a cerrar El browser En el drum kit Si le das justo en medio Abre la batería Y tú puedes darle click A cada uno De estos componentes Van como por grupos Por ejemplo Los toms Es un grupo El bombo Es otro grupo La tarola Es otro grupo El contratiempo Y los platillos Tú puedes cambiar esto Si el bombo No te gusta Cómo suena Le puedes dar click Y cambiarlo A ver si este te gusta más O si este suena mejor Lo puedes afinar Y le puedes hacer cosas Incluso aquí arriba Puedes buscar cosas De otro kit Por ejemplo Aquí podemos cambiar Todo el kit Y ver si este kit Me gusta más Para que el mismo Baterista toque Pero con otro Otro kit Aquí por ejemplo La tarola También la podemos cambiar Vamos a poner Una tarolita Un poquito más aguda El contratiempo Aquí podemos jugar La afinación Y demás cosas Entonces Desde aquí Puedes programar esto Y cambiarlo Y ahí está Este baterista Todo acelerado Tocando Y entonces aquí Podemos cambiar El arreglo más Alto Más bajo Y aquí también Puedes decir Si quieres usar En vez de platillos Quieres usar La tarola O el contratiempo Y cambiar los arreglitos Con este tipo de asuntos Ahí estamos abriendo Y cerrando el contratiempo También tenemos chance De poner en detalles Más cosas Voy a regresarme aquí Y vean que Si selecciono El contratiempo No tengo seleccionados Los platillos Si selecciono los platillos El arreglo cambia Y entonces no está sonando El contratiempo Pero si los platillos O puedo activar Los toms Pero entonces tienes que elegir Entre uno y otro Ahorita me voy a ir mucho Al hi-hat El bombo También lo podemos Acelerar o no Y esta cosa De follow Está increíble Porque si tienes Otra cosa Una guitarra Un bajo Un piano Algún otro instrumento Tú puedes hacer Que el bombo Siga a ese instrumento Y entonces Aunque ese instrumento Toque chueco El bombo va a tocar Igual de chueco Que el instrumento Original Y aquí en detalles Tenemos más cosas Aquí por ejemplo Podemos darle un cambio En el fill Podemos meterle Notas fantasma En la tarola Y aquí en vez de automático Le podemos decir Que tanto queremos El contratiempo Abierto y cerrado Y la verdad es que Si se le puede dar Una dinámica Bastante interesante A estas ejecuciones Entonces si quisiéramos Hacer un arreglo Podríamos tal vez Dividir esto aquí en medio A que sean partecitas de No sé Dos compases Dos compases Dos compases Entonces si me voy al inicio Y pongo un ciclo De los primeros cuatro compases Selecciono esto Y vamos a empezar Con algo muy leve No le ponemos mucho fill Ajá Aquí quitamos los detalles Y tal vez empezamos Incluso algo muy Muy básico Solo con tarola Y bombo ¿No? Vamos a ponerle aquí Ajá Entonces voy a repetir Con el ciclo Nada más Esta primera parte Tal vez le podemos subir Un poquitito Pero cada vez Que tú mueves un parámetro También te afecta A lo que está sonando Ahora En la segunda parte Y moviendo el ciclo Un poquito más para acá Podríamos Aumentar Comparado con esto Vamos a aumentarlo Un poquitito Y tal vez aquí Ya le agregamos Platillos O el contratiempo ¿Cómo sonaría esto? De principio a fin Vamos a ampliar el ciclo Para escuchar la primera parte Muy tranquila Para la intro Ahí le vamos creciendo Un poquitito Y aquí le podríamos poner Todavía más No sé Muchos platillos Otro arreglo de platillos Incluso cambiar el bombo En los detalles Subirle Entonces Cada vez le puedes ir haciendo Crecer un poquito más El arreglo Como tú quieras Entonces una de las cosas Que le he aprendido Al drummer Es que En vez de querer Que un segmento De drummer Haga todo Mejor ve separándolo En cachitos Que no necesariamente Tienen que ser dos compases Pero se pueden hacer Cosas bien interesantes Y aquí supongamos Que ya estamos dentro De la rola Así a todo Vamos a poner Contratiempo Por acá Esto obviamente Tendrías que escucharlo Pero A ver Vamos a escuchar esto Empieza tranquilo Hace un fill Luego entra Un poquito más arriba Platillos Y luego Ahí es contratiempo Y eso te permite Crear mucha dinámica En un arreglo Por lo menos Como para un Un bosquejo Entonces Pues eso A muy 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 Grandes rasgos Lo que es El drummer Y claro Tiene muchísimas Más cosas Cosas que tengo Que decir Solo puedes Tener un drummer Por proyecto Entonces También Si tienes un drummer Y le cambias cosas Automáticamente Se cambia todo lo demás Entonces Hay que tener cuidado Con eso Si le quisieras cambiar algo O más bien No quieres cambiarle nada Yo te recomiendo Guardar la sesión Con otro nombre Un Save As Y entonces Hacer experimentación ahí Porque a veces Un detallito Le mueves Dos milímetros Aquí al puck Ya se cambió El arreglo Y es muy fácil Destrotar algo Que ya habías armado Pero Vamos a ver También aquí En los loops Ya tenemos Un Pues un ritmo Que está en 140 bits Por minuto Entonces quitamos esto Y voy a buscar En los loops Vamos a buscar Entre todas estas cosas Un bajo Ahí tengo un ciclo De varios compases Voy a cerrar El inspector Y entonces aquí Tenemos chance De darle click En instrumento Y buscar Por ejemplo Bajo Aquí dices Light Guitar Electric Guitar Bass Entonces tenemos Bajos Desintetizados Bajos Normales Y aquí Yo le puedo Dar click A uno de estos Y escuchar Este bajo Estos son 16 compases Entonces aquí Podemos buscar Algunas cosas Tienes un montón De bajos Lo que está en azul Son bajos Acústicos O bajos Grabados Como audio Aunque sean Otro tipo De instrumentos Del lado derecho Tienes la tonalidad Esta tonalidad Que tengo En esta composición Es de do mayor Pero este bajo Está en Sol sostenido Si sol sostenido Y cuando lo escuchamos Aquí Automáticamente Cambia la tonalidad A la que tengamos En nuestro proyecto Entonces Para no estar adivinándole Puedo darle playback Y mientras Le doy click aquí Esto va a tratar De tocar esto Al mismo ritmo Que la canción O que el arreglo Que tengo aquí Vamos a escoger Algo aquí Por cierto Este proyecto No lo he guardado Entonces le voy a dar Save Y vamos a ponerle Bataco Con bajo Bang bang Bass Aquí hay uno Con una atmósfera No me gusta Obviamente Este bajo Está en 128 Y se está adaptando A 140 Y también se está adaptando Al beat Entonces Voy a arrastrar esto Para acá Y Vamos a ver Cómo suena esto Y lo voy a poner acá Y vamos a ver Cómo queda No, no me gustó Lo voy a borrar Esto lo podemos hacer Muy repetitivo Y Repetirlo Para que sean más compases Estoy improvisando Obviamente Pero este está divertido Porque podemos encontrar Varias cosas Yo puedo bajar aquí Al volumen Y ahora vamos a buscar Tal vez Alguna guitarra ¿No? Incluso puedes buscar Por géneros Aquí Le seleccioné bajo Pero vamos a buscar Guitarra eléctrica Y también podemos Buscar géneros ¿No? Entonces esto te permite Pues ir como Definiendo cosas Aquí nada más Tenemos un No tiene mucho sentido En cuestión de la tonalidad Pero Pues suena Interesante Vamos a cambiar Esto le quitamos Deep House Y vamos a ponerle Tal vez Chill Wave Y aquí nos aparece Un filtro de esto Y vamos a ver Este me gustó Lo dejo descansar Un compás O dos compases Y lo vuelvo A poner aquí Al final Y vamos a buscar Otra guitarra Que pudiera funcionar A ver como suena Tal vez podemos improvisar Aquí poner un riff Al principio Y luego Como tercer bloque Incluso podemos Panear esto Un poquito más A la izquierda Y el otro Un poquito más A la derecha Que más le podríamos agregar Quitamos guitarra eléctrica Quitamos chill wave Y vamos a ver Que más podemos encontrar Aquí en Electro House Algún cinte Y ven como de volada Puedes armar algo Que igual Aquí alguien podría Mentarme la madre Porque esto no tiene Ningún sentido musical Y sin embargo Estamos construyendo algo Y estamos combinando cosas Que pueden ser audios Pueden ser midis Incluso quiero mostrarles Aquí otras cosas Vamos a buscar un instrumento Mientras suena esto Vamos a quitar De los instrumentos Quiero quitar Electro House Y vamos a buscar En los instrumentos Un piano Pero voy a buscar Pianos que sean midi A ver si encontramos algo Aquí no veo Aquí no veo nada De pianos Pero tal vez un cinte Aquí podemos buscar Todo tipo de géneros O se puede segmentar Por géneros Y estoy tratando De buscar A ver si hay algún segmento Que venga en Como en segmentitos verdes Que son midis Fíjense Aquí tengo un midi Este que está en verde Tal vez esto No tiene mucha ciencia Pero podríamos Poner esto Muy bajito Repetirlo así Cada dos veces Y estas son Notas midi Que se van a ejecutar No Ya no vienen al caso Ahí Me arrepiento Vamos a quitar esto Es más Podemos borrar todo el canal Tal cual Y déjenme ver Si encontramos Alguna otra cosa Un electric piano Aquí hay muchas cosas Que no he descargado Entonces ahí le puedo Dar clic para descargar Deep electric piano Está muy meloso A ver Upbeat No creo que suene muy bien Pero Podríamos intentarlo Vaya Esto está como Para experimentar Y desperdiciar Horas divertidas Haciendo este tipo De cosas Incluso Digo Ahorita es como Muy cuatro cuartos Pero podrías elegir Algún tipo de género Y algún tipo de Beat Muy en particular Que si quieres Cinco cuartos O cosas así Muy locochonas Vamos a ver Si hay algún shaker Se lo podemos poner acá Y repetirlo Ahora A lo largo de esto Obviamente No voy a pretender Que esto es una mezcla De una megaproducción Es un juego Pero de repente Divirtiéndonos así Con estos jueguitos Podemos hacer cosas Muy interesantes Y no le quiero subir Demasiado al master Porque tampoco Les quiero reventar Los oídos Lo que si sugiero Es que ocasionalmente Nos vayamos a la mezcladora Y veamos Que tan fuerte Está esto en la mezcla Aquí en el stereo out Hay que cuidar Que esto no llegue a rojos Y aquí está llegando A menos Cuatro y medio Entonces fíjense Como el stereo out Está en ceros Y el master Debería estar en ceros Lo estoy bajando Para no escucharlo Para no escucharlo tan fuerte Pero aquí en el stereo out Siempre vamos a ver Cómo está el volumen Y esto si va a afectar También la salida Entonces tengan cuidado De no llegar demasiado alto Voy a ver si le puedo agregar Otra cosita más A ver si Alguna percusión O algún otro Instrumentito Todos estos son filtros Contextuales Que cuando eliges uno Automáticamente se le pone el otro Vamos a ver aquí en bits Vamos a hacer algo locochón Poniendo esto aquí Y repitiéndole por acá Entonces lo podríamos seleccionar estos dos Y copiarlos Ah, ni los copié Estoy dando Op Es más Este lo voy a duplicar Y vamos a pasar Este sonido Un poquito para acá Uno lo paneamos a la izquierda Otro lo paneamos a la derecha En fin, o sea Podemos hacer varias cosas aquí Que nos permiten agregarle cierta variedad Y demás Y todo esto empezó con un beat De un drummer Al que le pusimos un arreglito Y si quisiéramos extender esto un poquito más Podríamos tal vez copiar todo Duplicarlo Ah, lo estoy duplicando hacia abajo Sorry Entonces voy a apretar Option Y voy a arrastrar esto para acá Oh, ¿por qué no me lo hace? A ver, Option Tal vez no apreté bien Option Ahí lo copié Y voy a pasar esto más para acá Y tal vez en esta segunda parte Podemos hacer un arreglo un poco diferente Y cambiar el orden de los factores Incluso aquí podríamos ir en el drummer Uno por uno Y meterle todavía más candela Aquí en esta parte Subirle tantito Aquí otra vez le subimos mucho A la, digamos, a la dinámica Aquí no tengo nada de percusiones Pero podemos meterle algunas alteraciones Y luego aquí le volvemos a bajar Y aquí le bajamos todavía más ¿No? Entonces si vamos a estar subiendo Y bajando dinámica Tal vez aquí también podemos irle quitando Partecitas de esto Para que no sea siempre igualito Se me ocurre tal vez quitar esto de acá Así muy random Y aquí tal vez podemos recortar esto hacia acá Y hacerle varias cositas Lo que quiero mostrar aquí es que Aunque no tengamos algo planeado Si tienes algo planeado Es una herramienta ideal Para diseñar algo Y planearlo Y hacerlo correctamente Si fuera a grabar audio también Pero si no tienes los audios Para grabarlos Aquí están Este Ya se me fue Que estaba Carlos Saludos Carlos Que padre que te conectas Aquí estamos inventando algo Muy locochón ¿Vale? Y ¿Por qué es importante esto? Porque si tienes un podcast O tienes un programa Un canal de YouTube O alguna otra cosa Es a veces difícil Encontrar músicas libres de derechos Obviamente puedes buscar en YouTube CC0 Que es Creative Commons 0 Son músicas A las que De las que puedes usar Sin broncas Pero también puedes crear Tu propio Tu propio temita ¿No? Muchas veces una cosa Lleva a otra Así como en la Anterior composición Esta del código More Se les dije Que una cosa Llevaba a otra Aquí es lo mismo ¿No? Aquí podemos Crear algo Y vamos a hacer Un remate De la batería Aquí tal vez No quiero Que esto termine así Entonces vamos a Checar nada más El último pedacito Voy a hacer un ciclo Pero este ciclo Va a terminar Justamente Por aquí A ver Con la manita Agarramos esto Lo echamos para acá No sé si es por El programa Que estoy usando De streaming Pero ya van Varias veces Que Como que no me Pela mucho El mouse En este último Cachito Pero bueno No pongamos eso Como excusa Yo quisiera Que esto Sea como un segmento Independiente Entonces tal vez Con la herramienta De tijeras Puedo recortar esto Y luego también Recortar aquí Y a ver Que tal Y tal vez Esto aquí No quiero Tanto relleno Y esto si Me quiero Atascar Con Con relleno Entonces Aunque no tienes Todo el control De moverle A los parámetros Si tienes Suficientes cosas Como para divertirte Y creo que Esa es una de las Grandes Bondades De logic A mi me encanta Ponerme creativo Con esta herramienta Y simular Que estoy jugando A ser músico Aunque Pues se puede poner En entredicho Si soy músico O no Sin embargo Creo que es algo Muy divertido Y la verdad Es que Da el gatazo Para un programita O lo que sea Hasta se le pueden Agregar más cosas O si tienes Una guitarra Le puedes agregar Algún arreglo Propio Y demás Es más Si quitamos El ciclo Vamos a ver Cómo suena Esto ya Como para terminar Y ahí termina En seco Entonces Bueno Esto es lo que Quería mostrarles Hoy Así Muy rápido Una variante De lo que se puede Hacer con logic De lo que se puede Hacer Con un drummer Que luego se le van Agregando más cosas De los loops Los filtros De aquí Que se pueden Activar Y desactivar Para encontrar Exactamente Lo que quieres Los géneros Aquí tenemos Otras cosas Por ejemplo Moods Que tipo de mood Quieres Relajado Procesado Melódico Etcétera Hay muchísisísima Información aquí Con la que pueden jugar Y con la que pueden divertirse Y creo que eso es algo De las cosas Que también de repente Debemos atrevernos A explorar No es la verdad Muy divertido Aprender un software De arriba para abajo Llámese Pro Tools Llámese Ableton Live Llámese Logic Entonces esto le quita La parte aburrida Nos permite jugar Nos permite explorar Nos permite aprender Nos permite divertirnos Y en ese proceso Aprender Pero también Obviamente hay que explicar Algunos detallitos Que yo me perdía mucho Al principio Tratando hacer arreglos De un drummer Que no estuviera Con tanta dinámica Entonces aquí ya aprendí Cómo dividirlo Y cómo hacer segmentos Y cómo hacer otras cosas Y obviamente Si agarras un pedazo De audio Y lo repites De principio a fin Va a sonar un poquito monótono Pero pues bueno O sea Son cosas que Puedes utilizar Sin ninguna bronca ¿No? Y ya una última cosa Este que es el kit De Bluebird Que está aquí Voy a salvar esto Y por cualquier Cuestión accidental Le voy a decir Save As Y con bajo Y le voy a llamar Alternativa O no sé Le podemos poner Cualquier otro nombre Yo voy a tratar De seguir usando El mismo drum kit Que es East Bay O Blue No es Bluebird ¿Verdad? Este es Bluebird Ok Por aquí abajo Debe de haber Los Production O Producer kits Estos Producer kits ¿Sale? Tienen un más Al final Entonces Si yo busco El Bluebird Pero con un más En teoría Es exactamente El mismo kit Debería sonar Exactamente igual Pero no sé Si se dieron cuenta Que aquí hay un triangulito Entonces Ahora Este canal De la batería Que dice uno En realidad Son 16 canales Porque el bajo Es el 17 El 18 Etcétera Estos son un chorro De canales Separados Que puedes mezclar Independientemente Le puedes dar más Punta al bombo O a los overheads Y Puedes enviar Estos canalitos Como audio Hacia afuera Para remezclarlos Para remezclarlos En otra herramienta Por ejemplo Si aquí tengo El mixer Es más Vamos a abrir El mixer En una ventana Aparte Aquí tenemos El mixer Ahora El Command 2 Ok Vean cuántos canalitos Tenemos solo De la batería Incluso Esta cosa O sea Tiene tanta Tanto poder Tras bambalinas Que te simula La batería En un cuarto Con todos los tambores Y también te pone Unos micrófonos De ambiente Dentro del cuarto Room A Room B Leak Y demás Entonces Aquí podríamos Escuchar Cómo suena El cuarto De la batería Qué cool Está eso O lo que se fuga Del cuarto De la batería Tienes la batería Con la tarola Microfoneada Por arriba Y por abajo Entonces tienes El sonido Digamos Compuesto De las dos Los dos componentes De la batería Te da muchísimo Control esto Y si quisiéramos Exportar esto Para luego utilizarlo En otro lugar Podríamos seleccionar Todos los canales Todos 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 Estos canales Por separado Ajá Incluidos Estos de aquí Todos 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 Y Yo podría decirle File Bounce Y aquí le digo Project or Session Para que sea eso Pero puedo mandar Los tracks También O podría decirle Export Y aquí puedo decirle Quiero exportar Los 24 tracks Como archivos De audio Entonces Si yo hiciera esto Y le doy click aquí Y me voy al escritorio Para decir Vamos a hacer una carpeta Que diga Elementos de mezcla Elementos para mezclar Puedo decir crear Y aquí digo Que formato quiero Si wave O algún otro En que Cuantos bits Le voy a asignar Etcétera Yo aquí le puedo poner El nombre del archivo Y luego le puedo poner Algo custom Ajá Custom lo puedo arrastrar Para acá Y no sé Como le podemos llamar A esta A esta Composición Bataco X Por ejemplo Si yo hago esto Y exporto Ahora me va a sacar Un audio Cada canal Me lo va a exportar En un Segmento de audio Y digo Aquí se me pasó Esto se sigue Como esta canción Sigue y sigue y sigue Pues va a exportar Hasta el final de los tiempos Pero eso no se preocupe No va a quedar en el archivo Nada más lo está haciendo Como de referencia Podríamos Acortar la canción Para que no dure Tantos compases Ahorita no voy a interrumpir esto Y en esa carpeta Que cree En el escritorio Según yo Ahora se están exportando Todos estos audios Por separado Uno Por instrumento Entonces te los puedes llevar A cualquier otro programa Para mezclar O para posproducir O para agregarle más efectos Aquí vean esta marquita Que está hasta la derecha Está en el compás 120 y algo Si yo arrastro Esta marquita Que está muy A lo lejos Aquí Yo puedo reducir El tamaño De esta rolita Para que no quede Tan extensa Entonces aquí Tal vez podríamos hacer esto Para no estar Exportando todo esto Pero miren Si me voy al escritorio Por aquí tengo Una carpeta Que se llama Elementos para mezclar No sé si la están viendo Ah Si verdad Ahí están viendo esto Elementos para mezclar Y entonces Aquí Tengo Cada uno De los elementos El hi-hat Aquí está El elemento Del hi-hat Que suena ocasionalmente Ahí se veía El kick in Vamos a poner Los overheads Por ejemplo Cada uno De esos canales Separados Lo tienes aquí En un canalito De audio En un archivo De audio Y la verdad Es que eso Se me hace Maravilloso Sale Entonces bueno Pues esto es lo que Les quería explicar Hoy Hoy Esta sesión Es un poquito Más corta Pero No sé si tienen Alguna duda Antes de cortar Transmisión Si tienen alguna duda Manifiestense De volada Y si no Pues les mando Saludos Gracias por haber Participado Y Pues bueno Aquí nos vemos pronto Hoy no se juntó Tanto quorum No pasa nada Recuerden que Si les late Pueden tal vez Darle like A la página De ideas al aire O compartir esto En sus redes sociales Y mejor aún Si les nace Pues usar el link Que luego les pongo Por ahí de Paypal Para depositar algo Porque eso Nos motiva a todos Y Pues bueno Por el momento Eso es Les agradezco su tiempo Y nos vemos por aquí pronto Que sean muy felices Que tengan buena tarde Bye